Aquí estamos, 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 estamos esperando, estamos esperando al tío Miguel e hicimos este túnel humano para él, el hombre que creó la escuela, un sueño para un niño lo quieren recibir, lo van a aplaudir. ¿Cómo lo van a hacer niños? ¿Cómo lo van a hacer cuando pase para acá el tío Miguel? Un hombre solidario que sin tener nada le da todo a esta escuela y sin fines de lucro. Mira lo importante que estamos hablando, Angélica. Yo ya estaba esperando que iba a pasar algo más allá, estoy como así, como que ya no sé dónde mirar, no sé qué decir. Ahí está, ahí está. Jairo, Jairo todavía y no tiene idea. Para que ustedes sepan, ¿qué está haciendo Jairo? Están recorriendo, entregando las cajas y lo está mareando, diría yo, un poquitito. Entonces lo lleva por distintas cajas de aquí para que ahí don Miguel se pierda un poco, como que no sabe para dónde está yendo y lo va a llevar a la cancha. Como que se va a dar cuenta que está llegando a la cancha. Entonces como, ah, estoy en la cancha. No ha visto nada. Llegaron, llegaron, llegaron. Vemos a los niños acá, no tiene idea porque está al otro lado de la camioneta y se va a bajar. Ahí están gritando que ahí vienen. Quiero ver la cara, por favor, que el móvil, el móvil, quiero ver todos los detalles. Mira quién merece. Se emociona. Esto es un tributo, un homenaje, un vida, tanto amor entregado. Un padre de familia. Se emociona. Mira cómo se limpia sus lágrimas. Este no se lo imaginó nunca. Míralo. ¡Yo, Miguel! ¡Yo, Miguel! ¡Yo, Miguel! El hombre que lo ha dado todo por sus niños y niñas de esta escuela de fútbol. Don Miguel Godoy. El hombre del momento, que el más solidario de Belloto Sur. Lo homenajean, después de nueve años de sacrificio, parando una escuela sin nada. Mira, con camisetas, con balones, con zapatos. Y si no hay balones, no hay zapatos, miércale, el tío Miguel es quien va a comprar de su platita y viste a sus jugadores. ¡Once en cancha! Pero hoy día, somos cientos de personas mirando y homenajeándolo a usted, don Miguel. Venga para acá, por favor. Me da un gusto verlo nuevamente. ¿Cómo está, querido? Bien, pues, oye, una sorpresa inmensa. Yo nunca pensé que era el pastor de estos niños aquí esperándome. Yo pensaba que le estaba goberando a usted. Anduvimos toda la tarde, visitando amistades. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué significa para usted estos niños y niñas? Todo, 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 todo en mi vida. Y ellos saben cómo yo me reflejo en ellos y ellos en mí. Me alegro ver a Ricardito, un sub 16, Sneberton, al Dylan, mi compadre y amigo Axel. Ricardito, venga, Ricardito, venga. Venga, Ricardito. ¿Por qué tiene esos ojos? ¿Por qué está emocionado por su profe? Porque lo queremos mucho y siempre he estado apoyándonos en todo. ¿Cómo te ha apoyado a ti? Con calceta, enseñándome de todo. Si yo voy a ser mejor persona, todo. Eso. ¿Quiere decirle algo a usted? Acá está, pues mira, acá está su profe, venga. Dígale acá a su profe, lo que quiera. Escuche, profe, lo que le quieren decir. Es que es una persona que es muy admirable, profe, y que usted se merece lo mejor de todo. Y le quería dar las gracias, porque usted siempre me ha apoyado en todo. Y eso. Axel, mira, Johan, bueno, igual estoy un poco emocionado, pero nosotros, de que se fue tu tata, yo siempre quise hacer el papel de abuelo tuyo, y estar en todo, ayudarte y apoyarte, así como lo hacía tu viejito. Tú sabes que tú todavía lo echas de mero a tu tatita, y yo también lo llevo en mi corazón. Y gracias por creer en nuestro proyecto y en creer en mi persona. Yo nunca te voy a hacer el daño, al contrario, siempre te voy a apoyar. Johan, sé que tira para arriba, y ojalá que puedas llegar a ser un arquero profesional. Gracias, profe. Gracias, Johan. Axel, venga. Acá está su profe. Dígale lo que quiera, Caso Pro. No, que todo esto lo hacemos, todo es gracias, y por usted, porque usted es la persona que siempre lo da todo en la cancha, en todos lados, en la calle, donde uno se lo encuentre, usted siempre está ahí, feliz, con la cabeza en alto, y eso, que se lo merece, y mucho más, por eso hacemos esto. ¿Qué significa para usted estos niños? Yo veo que hablan de usted maravilla. De verdad que usted es tremendo, lo felicito mucho. Bueno, sorprendido, sorprendido por esto, o sea, yo lo que le hice, lo que hice hace tres meses atrás por los niños, fue algo que me nació en el corazón, escribirle a usted para que los niños pudieran tener balones. Eso. Y, pero, es algo que me nació del corazón, para que ellos pudieran tener su balón como corresponde, pero yo nunca me imaginé que ellos me iban a devolver la mano, o sea, darme esta noticia, y todo lo que han hecho ellos por mí, y esto para mí es una sorpresa, una sorpresa grande, o sea, de ver a los muchachos acá, que cada niño está siempre con uno, siempre apoyándolo, así que, escucha, es súper lindo, súper lindo todo lo... Y mire, y mire, profe, lo que le voy a decir, al lado de un hombre, al lado de un hombre, siempre hay una gran mujer, y acá está su señora, Sonia. Sí, así es, agradecer a todos igual, de nuestro apoyo, y nosotros tenemos el cariño incondicional hacia los niños, y agradecerle igual por esa mano que nos han devuelto, ustedes, y pedirle igual bendiciones a todos, que les vaya a todos bien, y sean unos grandes hombres. Yo le voy a decir lo siguiente, su señora, pues dice, las mujeres se las traen, uno sin mujer no es nada en la vida, ella es cómplice de nosotros, don Miguel, ¿qué creía usted? Por eso la notaba extraña de repente. Sí, tenía que ser así, tenía que ser así, así nomás, tenía que ser así. Don Miguel, ¿usted qué dijo cuando Jairo Valder lo llamó? ¿Por qué dijo? Ah, vamos a activarnos. Y va, no, no, quien me pidió la ayuda, entonces yo, como dijo, tú conoces más que Irpuey, y queremos regalar unas cajitas, quiero que tú nos copes, entonces yo me empecé a acordar de mi amistad y le fuimos a dejar las cajitas, pero... ¿Y cómo logró usted hacer esto? ¿Cómo? Porque de repente nosotros los hombres somos insistentes. Claro, o sea, igual él salió a hacer un pololo en la mañana, igual me dejó todo, o sea, yo le dije, ya, vaya a hacerlo, en fin, incluso yo pedí permiso en el trabajo para... Y así con el celular, ¿no? ¿Aló? ¿Qué pasa? Y después me preguntaron si el tío no estaba conmigo, si se había ido, ya sí, estoy sola. Y ahí me dijeron que iban a hacer esto, o sea, tuve que estar calladita, después llegó él, me dijo, ¿y está acá, sí? Y ahí me explicó que lo habían llamado para hacer estas cajitas, pero... Y acá está el skater Jairo Valdés. Skater, ¿cómo estás? Vengo de incógnito también. En la misma tienda compramos la chaqueta. Acá está el otro cómplice. ¿Cómo fue la experiencia, Jairo? Maravilloso, mira, 100% dispuesto, llegó de su pololito, se puso a repartir cajas conmigo por diferentes campamentos, acá por los alrededores, así que de verdad, fuera de esto, muy agradecido porque usted de verdad es un hombre realmente de corazón. ¿Creyó todo? ¿Creyó todo? Todo, todo el rato, si íbamos muertos de la risa, nos íbamos a pasar a tomar un té, le dije, pucha, no alcanzamos porque tengo que hacer un despacho con el Max. Nunca cachó hasta que llegó acá y se le pusieron sus ojos, todos brillantes, así como los tiradores. ¿Nunca dudó, en serio? No. ¿Un poquito? No, nada, pues es que yo confío en él, porque yo confío en él. Como yo lo veo en la ocasión, no me paraba, entonces me llama, tengo que operar. ¿Nota como actor a Jairo Valdés de 1 a 10? Entre yo y Zabaleta, por ejemplo. Yo creo que un 9, un 9, un 9. Hagamos la dinámica, hagamos la dinámica. ¿Zabaleta o Jairo? ¡Jairo!